Muy buenas y bienvenidos un día más a Un Rato con Xilato y hoy nos adentramos en el USG Ishimura de nuevo en este remake del Deep Space donde volveremos a encarnar a nuestro amigo Isaac Clarke en nuestra lucha contra los necromorfos buscando desesperadamente a nuestra mujer intentando resolver el problema de la esfinge acompáñame en estos terroríficos túneles de la USG Ishimura recordaros, abajo tenéis los enlaces al canal morado donde son estos extractos y sin más dilación, dentro vídeo ¡Pues venga! Vamos para allá, continuamos en el Ishimura y a ver, aquí no me acuerdo cuando me salió, cuidado, así ¡Hasta la esposa! ¡Suscríbete! 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 Ya voy, ya voy Mierda Mierda O no no Continuas te quedas sin oxígeno ¡Suscríbete al canal! 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 No tenemos verdanos... ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se absorbe, se recombina y se reanima. ¡Suscríbete al canal! 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 mierda vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver voy a vender uno de estos voy a arrepentirme luego vamos a guardar y vamos a hacer una pausa buenos y felices hasta ahora